Hola, bienvenidos a una edición más a través de Cumpirusiato Plataforma Digital. Desde la oficina de Relaciones Públicas y Comunitarias vamos a darles a conocer a cada uno de ustedes todos los sucesos y pormenores de las actividades que se ejecuta a través de este primer gobierno municipal elegido por voto popular en el distrito de reciente creación en la provincia de la convención como es Cumpirusiato. El alcalde, profesor Martín Guamanluque, conjuntamente con los regidores, van cumpliendo distintas actividades y una de ellas es también proteger nuestras vías de comunicación, los accesos peatonales, vehiculares para nuestros hermanos del distrito de Cumpirusiato. Sabemos y entendemos que en el inicio de año las constantes lluvias han ocasionado bastantes deslizamientos de tierra, piedra y eso ha impedido el normal tránsito vehicular y peatonal. Pero a través de la oficina de gestión de riesgos de desastres y también teniendo en cuenta que el presidente de la plataforma de defensa civil es el profesor Martín Guamanluque, se han dispuesto acciones inmediatas para poder viabilizar, reactivar o rehabilitar en este caso las vías de comunicación en el distrito. Pero también en esta presente semana lamentablemente se ha dado un suceso, uno de los más grandes quizás en el distrito, en cuanto a desprendimiento de talud de 250 metros de altura aproximadamente en el sector de Puyentimar y kilómetro 21, lo que ha ocasionado una alarma a nivel del distrito, sabiendo de que se estaba ocasionando un embalse de aproximadamente 5 mil metros cúbicos. El deslizamiento de talud había ocasionado que se cierre en este caso el conducto por donde va el río del mismo nombre Puyentimar y pues estaba ocasionando un embalse. Esto ha generado la alarma a nivel distrital a partir de las 7, 8 de la noche, en la cual a través de seguridad ciudadana ha estado el alcalde distrital, hemos acompañado al alcalde distrital hasta casi 2, 3 de la mañana en estos días, monitoreando también el constante caudal del río. Y efectivamente desde el puente Ximás se observaba que pues había bajado considerablemente el caudal, lo que confirmaba que el embalse se estaba produciendo en grandes cantidades. Por ello, a través de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres se han realizado trabajos importantes y al transcurrir de los días se ha venido desfogando, vamos a llamarlo así, parte de este embalse y pues ha ido bajando y ha ido regresando a su cauce normal el río. Hay que estar prevenidos, hay que estar prevenidos y este ha sido un trabajo y bueno, sigue siendo un trabajo constante de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, el ingeniero Rodrigo Molina, quien acompaña constantemente al presidente de la Plataforma de Defensa Civil, el profesor Martín Guamanluque, ha estado también el superfecto distrital, el señor Edgardo Adriazola, integrantes de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional también de igual manera monitoreando y exhortando a los ciudadanos que viven a las orillas de los ríos poder evacuar de manera responsable y preventiva, que es lo más importante. Vamos a compartir con ustedes este informe de lo que ha sido esta emergencia que se ha dado a nivel del distrito y que también ha tenido la respuesta de la Plataforma de Defensa Civil. El día 5 de febrero del presente año, a horas de 7 de la noche, se ha ocurrido un desprendimiento de todo el talud, de un volumen aproximadamente de 5.000 metros cúbicos, generando el embalse o represamiento del río Puyentimari. Entonces, este río es caudaloso por estas temporadas y está en sus máximas avenidas que está generando, por las cuales la Oficina de Gestión de Riesgos con Seguridad Ciudadana y la Policía y su prefecto han hecho la atención necesaria, perifoneando e iniciando de acuerdo al plan de lluvias intensas de acá del distrito de Cumpiru-Ciatra. Se ha ido al lugar de los hechos, se ha constatado efectivamente que a esa hora se ha iniciado el desprendimiento de todo este cerro, generando el embalse. Asimismo, gracias a esta iniciativa que tuvo los amigos de la parte de arriba de Cuenca Alta de Puyentimari, a la advertencia, el río ha llegado a secarse hasta un 80% de su caudal de volumen. Pero, sin embargo, el propio a horas, pasando aproximadamente a horas de las 12 de la medianoche, el río ha encontrado su propio curso, pero de manera lentamente ha estado desbordando esta sedimentación que también ha traído palizadas y árboles de gran tamaño. Entonces, sugerimos las medidas preventivas del caso, no bajar la guardia. Sin embargo, la Oficina, tanto Seguridad Ciudadana, está monitoreando esta cuenca, más que todo. Tenemos al margen, este río tiene dos márgenes, que es la margen derecha y la margen izquierda, y incluido un puente de red vial departamental o nacional, que es el puente Puyentimari. Entonces, le sugerimos a las autoridades, tanto públicas o no públicas, a no bajar la guardia. ¿Por qué? Dicho que todavía nos encontramos en temporada de lluvias intensas, que van a ser febrero y marzo, que es posible más lo que viene a ser el siguiente mes. Entonces, lo que tenemos acá es no bajar la guardia, consentizamos a los señores que viven al margen de la ribera, río Puyentimari, río Cumpirusiato, más que todo, en estos instantes, como se aprecia, el caudal ya ha incrementado a su aproximadamente un 30% más de lo normal, de su caudal normal. Entonces, sugerimos no bajar la guardia a la población, más que todo de Cumpirusiato, y también, a del año, los centros poblados de la parte de abajo. Tenemos un área de defensa civil que está monitoreando, y también nos fijamos en la faja marginal respectiva de este río principal, más que todo. Señores, les pido, por favor, que no bajen la guardia, estar alerta, tener la mochila o la radio o el bien común necesario para, en caso suceda, se vuelva a dar este repasamiento. Cabe indicar que el estado actual del cerro está en un estado latente, y con posibilidad de lluvia, como factor desencadenante, puede generar un estado activo, generando de nuevo el desprendimiento del talud del cerro. Les pido, por favor, no bajar la guardia, y, asimismo, se ha hecho ya la comunicación correspondiente con INDECI y el COER del Cusco. Estaré esperando la respuesta de estas instituciones, para ver, caso omiso, que más trabajos en adelante, de acuerdo a nuestra programación, podemos incluir más, un programa más para esta temporada, más que todo, que es el represamiento que se puede dar, o original en el río Puyentimari. En convenio, ¿no?, la Oficina de Gestión de Riesgos, en convenio con el área de mantenimiento, se ha dado una ficha técnica que ha iniciado en diciembre para atender estas emergencias y dar el acceso necesario a estos derrumbes, desprendimiento de roca, desprendimiento de taludes, a nivel de vía de toda la cuenca del distrito de Cumpiruseato. Entonces, posiblemente, en coordinación, ya la Oficina de Gestión de Riesgos está cumpliendo su etapa, ya hasta un 90% de dicha ficha. Pero, sin embargo, va a continuar otra ficha, que está a cargo del área de mantenimiento, lo que es limpieza de derrumbes y taludes. Cabe indicar, tenemos muchas emergencias, a nivel de todo, tenemos cuatro cuencas en este distrito de Cumpiruseato. Tenemos el equipo de pool de maquinarias, que está asistiendo a estas cuatro cuencas, que la distancia es abismo. Entonces, la distribución y la programación de estas máquinas se hace cuatro días, cinco días antes. Entonces, suplicamos a los amigos de Nueva Esperanza, que es el último punto donde me falta llegar, y daremos la iniciativa, si es posible, en este transcurso de esta semana, para que ellos puedan habilitar su vía y trasladar, un medio de comunicación pueda trasladar sus productos y rehacer de nuevo sus actividades netamente de aquí, tanto a los distritos aledaños y la provincia de la convención. Ese ha sido el informe en cuanto a la emergencia que se ha dado en el distrito. Estamos atentos, estamos alertas para poder acudir ante cualquier situación, ante cualquier efecto de la naturaleza en Cumpiruseato. Sabemos que el efecto del fenómeno del niño había indicado que en esta parte del sur del país no iban a haber lluvias, al contrario, se iba a dar la sequía, pero hasta el momento no hay nada de ello. Al contrario, las lluvias se están incrementando de manera constante en el distrito y en la convención, pero esperemos que esto continúe de manera regular porque tampoco es de recibir de la mejor manera las sequías. Eso afecta demasiado también a nuestros hermanos agricultores, a la producción de nuestra provincia de la convención. Vamos a cambiar de información para darles a conocer que la Municipalidad Distrital de Cumpiruseato, atención hermanos agricultores, está realizando la venta de guano de isla. Atención, la venta de guano de isla, en este caso, la venta de guano de isla se debe dar a conocer que no genera ningún tipo de ganancia a la municipalidad. Esto se realiza únicamente con la finalidad de poner al alcance de nuestros hermanos agricultores este insumo de difícil acceso, y más que todo a un precio económico, 60 soles. Este es un convenio que se ha realizado con Agro Rural, que ya también el guano de isla se encuentra en Capaciato, pueden apersonarse, adquirir este guano de isla, que es muy importante para la producción, la fertilidad de los suelos, y nuestros hermanos agricultores le dan un buen uso al guano de isla. Recordarles que para cualquier consulta, informe de la compra del guano de isla, lo puede hacer al 900, atención, 900-189577, ese es el número telefónico, 900-189577, se comunica, ahí le van a brindar la información respectiva de cuántas bolsas de guano de isla puede adquirir por agricultor o por familia, por hectárea, ahí le van a dar la información adecuada, el precio es de 60 soles, 60 soles nada más, es un precio accesible, considerando que si un agricultor va hasta la ciudad de Quillabamba a adquirir ese producto, más el transporte, ocasiona mucho más el monto de adquirir por bolsa prácticamente el guano de isla. Este es el convenio que se ha realizado con Agro Rural y la Municipalidad Distrital de Cumpiru Shato a través de la Gerencia de Desarrollo Económico. Recordarles que hay unos requisitos que se tienen que cumplir también para que puedan acceder a ello, pero para mayor informe debe apersonarse a la Gerencia de Desarrollo Económico o en todo caso comunicarse al número de celular 900-189577. Al respecto de la venta de guano de isla, tenemos esta entrevista con el Gerente de Desarrollo Económico y con los responsables también de esta venta en el Distrito de Cumpiru Shato. A nombre del profesor Martín Huamán, alcalde del Distrito, efectivamente el año pasado en el mes de diciembre se hizo un convenio entre Agro Rural y la Municipalidad con la finalidad de comercializar guano de isla. El año pasado, en diciembre, llegó una cantidad de 600 sacos de guano de isla para poder comercializar a todos los agricultores que realmente necesitan. Podemos apreciar aquí en el almacén de materiato, y así mismo también tenemos en el almacén y allá en Pepaciato, el guano de isla es netamente original, el envase es característico, es un envase de color amarillo intenso, y así mismo también hay un rótulo que podemos apreciar la garantía del guano de isla que nos puede garantizar la originalidad que tiene un código de QR. Así mismo también en el envase podemos apreciar que el contenido de nitrógeno es de 10 a 14 por ciento, de fósforo de 10 a 12, de potasio de 2 a 3 por ciento. Este abono orgánico en realidad sirve para poder abonar todos los cultivos, como café, cítricos, cacao, plátano, y así mismo también los cultivos para llevar. Si nosotros vamos a los agroverterinarios de la ciudad de Quiabamba o otras ciudades, no vamos a poder encontrar guano de isla para comprar, porque actualmente la institución autorizada para poder comercializar es agrodural. Entonces, mediante convenios específicos, los municipios o los gobiernos locales hacen la comercialización directa a los agricultores. Y así mismo también podemos apreciar en la etiqueta que su venta es prohibido. La misma agrodural pone una etiqueta donde la venta es prohibido, hacer su venta, su de venta. La única que puede comercializar esto es agrodural. Entonces, el convenio que se hizo el año pasado es un convenio bastante importante para todos los agricultores aquí de Cumpiruciato, lo cual nosotros invocamos a los agricultores que este producto, lo más antes posible, tienen que adquirir, porque no pueden estar almacenados mucho tiempo. Entonces, aquí, en Cumpiruciato, ya tenemos, ya en almacenes, ya tenemos gran cantidad de sacos de guano de isla para que puedan comprar con mucha facilidad nuestros amigos agricultores del distrito. El costo es por saco, el saco de 50 kilos de 60 nuevos soles. Eso se deposita a la cuenta de agrodural. Es decir, no van a depositar a la cuenta de la municipalidad, sino netamente a la cuenta de la institución que es agrodural. La oportunidad está encargada de lo que es la venta del guano de isla. Para que ustedes, los productores agravios aquí del distrito de Cumpiruciato, puedan adquirir el guano de isla, necesitan primero la copia de su título de propiedad, su copia de su DNI y el voucher, de haber pagado lo que es a la cuenta de agrodural, que nosotros les facilitamos. El límite es 10 sacos por productor agrario. Mi número de teléfono es 900-189-577, para más información, para que me puedan llamar, y yo les doy las facilidades para poder ayudarlos. La oficina de Gerencia y Desarrollo Económico está al costado de la comisaría, en el segundo piso. A la entrada nomás está mi persona para que les pueda ayudar y dar mayor información. Se les hace la invitación a los productores agrarios que vengan a comprar lo que es el guano de isla, ya que es importante para su mayor producción de sus cultivos, ya sea transitorios y permanentes. Brevísima pausa publicitaria institucional del programa. La primera, volvemos, no te muevas. Ya volvemos en el informativo Plataforma Digital Confiriciaco. Si quieres que tu bebé crezca sano, fuerte, inteligente y feliz hasta los 6 meses, debes alimentarlo exclusivamente con tu leche materna. Además, para combatir la anemia, complementa su alimentación con el sulfato y gotas a partir de los 4 meses de nacido, los cuales puedes recibirlos de manera gratuita en los establecimientos de salud más cercanos a tu casa. Recuerda que el personal médico podrá indicarte qué cantidad de gotas es la adecuada de acuerdo al peso de tu bebé. Juntos, pongamos punche en la lucha contra la anemia. Es un mensaje del Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Distrital de Cumpiriciato. Unidos, construyendo nuestro desarrollo. No más abusos ni desamparos. La Oficina de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente del Distrito de Cumpiriciato brinda atención en asesoramiento legal, atención de conciliaciones extrajudiciales en temas de alimentos, tenencia y régimen de visitas, elaboración de normas de comportamiento, reconocimiento voluntario de paternidad y filiación extrajudicial, atención psicológica a niños, niñas, adolescentes y población en general, terapia de pareja, capacitación a instituciones educativas y población en general. No calles más, luchemos juntos por los derechos del niño, niña y adolescente. Recuerda que la de MUNA atiende de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Estamos ubicados en calle Las Begonias, sin número, ex-sonal que paseato. Estamos a tu servicio. Municipalidad Distrital de Cumpiriciato, unidos construyendo nuestro desarrollo. Profesor Martín Guamanluque, alcalde. Porque tu seguridad en Cumpiriciato es nuestra principal preocupación. Somos el equipo humano que trabaja las 24 horas del día. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Eficiencia a su servicio. Ante cualquier emergencia, comuníquese a nuestra central de operaciones. Al 969-006024, 935-069160. O también a la División Policial Cumpiriciato, 964-76-8462. Centro de Salud Quepasciato, 988-19-1654. U Hospital de Quillabamba, 084-281282. Ten en cuenta que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Cuenta siempre con nosotros. La seguridad favorece la calidad de vida de las personas y de su entorno. Te lo recuerda. Seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Cumpiriciato. Unidos, construyendo nuestro desarrollo. Continuamos en Plataforma Digital Cumpiriciato. Retornando de la pausa publicitaria institucional, recordarles a cada uno de ustedes que pueden también seguirnos a través de las diferentes plataformas sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Municipalidad de Cumpiriciato y la página web oficial www.municumpiriciato.gov.pe. Allí usted también, a través de la página web, puede realizar, en este caso, los trámites virtuales. Sabemos que el Gobierno Nacional ahora está exigiendo a las entidades gubernamentales a la transformación digital. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una mesa de partes virtual para que todo ciudadano que no se encuentre, de repente, dentro de la jurisdicción, pueda hacer un trámite a través de la página web. La mesa de partes virtual está activa las 24 horas del día para que ustedes puedan realizar algún trámite en nuestra entidad municipal. www.municumpiriciato.gov.pe. Al inicio de este año, 2024, un año muy importante, un año par, como muchos lo denominan, el distrito de Cumpiriciato, en lo que ha sido, o bueno, en lo que es ya el inicio del segundo año de gestión municipal del profesor Martín Guamanluque, a través de dos proyectos importantes, ha permitido que continúen las actividades de manera normal. Sabemos que el 30-31 de diciembre, prácticamente, las entidades municipales le brindan las cartas de agradecimientos a los trabajadores de toda la entidad porque culmina el fin de año fiscal y, pues, se tiene que, en el próximo año, recién realizar las contrataciones de acuerdo al presupuesto, de acuerdo al reinicio de obras y proyectos. Pero hay dos partes importantes que no se pueden parar en ninguna parte del país, en ninguna entidad municipal. Ello es limpieza pública, seguridad ciudadana e, incluso, también, área técnica municipal, el tema del agua. Estas tres oficinas o tres proyectos no deben paralizar en ningún momento. Imagínense ustedes que en algún distrito, pues, el proyecto de limpieza pública deje de elaborar cinco días, como mínimo. Se imaginan el caos que podría haber, el tema del incremento de insectos, las moscas, las enfermedades, en fin, sería realmente catastrófico. Por ello, el alcalde, el profesor Martín Guamanluque, ha dispuesto que estas tres oficinas continúen de manera normal. Nuestros compañeros de seguridad ciudadana, nuestros compañeros de ATM, nuestros compañeros de limpieza pública, señoras que, incluso, están desde muy tempranas horas de la mañana realizando la limpieza del distrito. Ellas y ellos han continuado su labor en este dos mil veintitrés y también el dos mil veinticuatro. Vamos a compartir con ustedes esta entrevista que hemos tenido con el magister Ronnie Chirinos, quien es el residente del proyecto Seguridad Ciudadana, quien también ha contado con el personal adecuado para brindar la seguridad, la tranquilidad, el orden en el distrito de Cumpiru Chato, incluso pasado el 31 de diciembre y los primeros días. No paramos aquí. Nosotros seguimos trabajando por brindarle también la calidad que merece el distrito de Cumpiru Chato. Vamos con esta entrevista. Ha mejorado bastante por el mismo hecho que hemos instalado las cámaras de vigilancia y también tenemos ahí un sistema de perifoneo. Entonces, acá normalmente tenemos ya un equipo que están grabando permanentemente en los siete puntos donde más o menos están instaladas las cámaras. Son lugares donde más históricamente se han visto más índices de directivos. El proyecto está ejecutando todo lo que significa Seguridad Ciudadana, lo que es patrullar, que se acompañan las cuentas vecinales. También estamos haciendo como primera respuesta a todos los eventos que se pueden presentar dentro de nuestro distrito, particularmente en estos meses que el tema de la intensidad lluvia genera muchos problemas en los vías de comunicación. Y estamos ahí atendiendo también a las personas vulnerables, como la evacuación de repente de campo a los centros de salud. El trabajo básicamente es en varios campos, pero siempre enfocado en la atención a las personas más vulnerables de nuestro distrito. Sin embargo, en estos meses, partilando por las vías que a veces nos ha dificultado llegar a todas las comunidades, por el mismo hecho de que no hay paz, pero sí estamos llegando ya en la posibilidad a todas las comunidades de nuestro distrito. Hay algunas comunidades nuevas que están incorporándose en este caso, que va a ser de Managua, también de Incar, y vamos a visitarlos en estos meses para poder incorporar a nuestro distrito y seguir acompañándome, básicamente con ese espíritu de concienciar en la convivencia pacífica del ciudadano. Y así poder tener una sociedad mucho más que esté armoniosa, que viva en unión, y que todo al final la sociedad va a verse mejorado desde el punto de vista de la paz social. Este mes y el siguiente vamos a empezar a dar una nueva ronda de capacitaciones en todo lo que tenga que ver con la atención al ciudadano, lo que es patrullaje, lo que es la norma. Viste que también ha habido un cambio de personal, entonces hay nuevo personal que necesita también ser capacitado y de nuevo vamos a traer un siglo de capacitaciones a todo el personal. El proyecto tiene dos componentes, básicamente. La primera parte es la implementación de la Oficina de Seguridad Ciudadana, donde básicamente se tiene que dar el apoyo a todo el personal de Seguridad Ciudadana. Por otro lado tenemos un componente que es el tema de juntas vecinales, que este año vamos a comprar también implementos para la reorganización de estas juntas vecinales. De otro lado vamos a compartir con cada uno de ustedes esta información de lo que ha sido la conformación de la instancia de articulación local. Muchos se preguntan qué es la instancia de articulación local. La instancia de articulación local está conformada por representantes del Ministerio de Salud, en este caso el Centro de Salud de Quepaciato, los proyectos, programas sociales que se dan a través de la Municipalidad de Muna o Mapet, Vaso de Leche, el proyecto, en este caso, Desarrollo Infantil Temprano, y también gerencias, en este caso la gerencia de planeamiento presupuesto, porque se tiene que ver también el tema de presupuesto, la gerencia de desarrollo económico, el área técnica municipal también de la entidad municipal, y distintas instituciones como el programa Juntos también, quienes son parte importante de la instancia de articulación local. ¿Qué se busca? Se busca combatir la anemia, la desnutrición en niños, en niños, que es lo más importante. Hoy en día los índices alarmantes de desnutrición de anemia, sin duda alguna también están afectando al distrito de Cumpiru Chato. Es una labor que se tiene que dar de manera responsable. Y en esta ocasión el presidente también es el alcalde, el profesor Martín Guamán Luque, quien ha reafirmado el compromiso de seguir trabajando para poder darle la calidad de vida que merecen nuestros niños, desde la época de la gestación, nacimiento, y pues el periodo de crecimiento también. Tenemos que reducir los índices. Se sabe que hay un 45% en cuanto a lo que es desnutrición o anemia. Se debe bajar, se debe bajar estos índices, y ese es el compromiso que se ha dado en esta primera reunión, en la conformación. La siguiente reunión ya vendrán con algunos objetivos para plasmar en el 2023, muy aparte de poder incluirse dentro de los concursos que organiza el gobierno nacional, como el sello municipal, el sello regional Allincausay, que si el distrito logra cumplir las metas, pues ellos van a recibir un presupuesto adicional que va a ser debidamente usado también para brindar la calidad de vida a los hermanos de Cumpiru Chato. Es importante la instancia de articulación local. Vamos con este informe. Agradecerles vuestra presencia y esta reunión que se dé por aperturado en busca de la mejora de nuestra institución, de nuestros proyectos y lograr los objetivos que nos hemos trazado para este año, creo que tenemos que trabajar con metas y con resultados. Este año hemos hecho bien claro que el año pasado de repente hemos experimentado, este año sí de verdad tenemos que trabajar, de repente hasta el trabajo tenemos que duplicar. A la nueva alianza, hay un sector que se está desprendiéndose de Manago, que ellos necesitan la presencia de todo lo que es desarrollo social, o sea, lo que es de los programas. El día domingo, cuatro visité, lo que piden ellos es, tienen su agua, nadie se preocupa. Están con lodos, están con sus sectores abandonados. No tienen cocina mejorada, sí, dice el programa de desarrollo económico a través del cacao, está llegando a unos cuantos vecinos que son cercanos, se han inscrito y están ahí. Sobre la primera instalación de la distancia de inversión local, deseamos lo mejor posible, ya lo dijo el señor gerente, me llama la reflexión, a tanto y lo felicito que den el mensaje, indicando que debemos un poco más poner una camiseta, dado que el trabajo en sí, en conjunto, no solamente se trata de tener los primeros lugares, sino conseguir los objetivos. Concibir los objetivos es eliminar la pobreza, el nivel de discusión, el alfabetismo, y muchos temas más que están considerados por la inclusión. Podemos tener todos los primeros lugares, pero si no llegamos al objetivo, no sería tan digno de decir, hemos conseguido. Bien, dicho esto, deseo lo mejor, como siempre, la estructura dispuesta de la mano, puede trabajar, y gracias a su tema de salud, su oficio es licenciado para seguir avanzando en el trabajo. Nosotros como programa Juntos estamos afiliando a los hogares que tengan gestantes que sean clasificados como pobres y pobres extremos. ¿Con qué finalidad y con qué objetivo? Con el objetivo de reducir o disminuir el indicado de anemia y también aliviar la pobreza. Asimismo, señores integrantes, nosotros trabajamos a través de visitas domiciliarias y llamadas telefónicas, ya a los hogares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Seguimiento. Desde un inicio tenemos que captar a las gestantes, ¿no? Afiliarlas. Como les decía, la gestante tiene que tener una clasificación de pobre y pobre extremo. Entonces, se tiene que trabajar de la mano con lo que es la ULE. La parasitosis es altamente incidente en todo el distrito. Todos nuestros niños tienen parásitos, todos. Y si vamos a querer recuperar niños con anemia, niños con desnutrición crónica, necesitamos agua segura, agua tratada, agua clorada, para que ellos puedan desde ahí partir con cero parasitosis y de ahí la nutrición va a mejorar poco a poco, ¿no? Para mí, el punto de inicio de esto es el agua. Debemos tener agua segura en todos los poblados y en todas las comunidades de lo que es el distrito de concursión. El vaso de leche. Para que reciban vaso de leche, las madres tenían que traer al centro de salud sí o sí para su control, para su camisaje, para sus vacunaciones. ¿Esto qué ha provocado? Que se han elevado las coberturas, tanto de control de crecimiento y desarrollo en el centro de salud, las coberturas de vacunación en el centro de salud, en los cuadros de establecimientos de salud de todo el distrito y también, obviamente, se ha incrementado la tasa de prevalencia de la anemia. Entonces, eso significa que estamos teniendo ya cifras exactas, ¿no? De la cantidad de niños que tenemos para este año para poder trabajar adecuadamente. Rescato esto, lo positivo de todo esto es que este año ya vamos a tener bastante, mucho más apoyo y colaboración de parte del municipio de las diferentes instancias para poder trabajar y de esa manera ya vamos a poder empezar a reducir. Este año sí tiene que reducir. El año pasado, como les dije, hemos empezado recién, hemos tenido estas dificultades para poder reducir la tasa de anemia. Sin embargo, este año ya no tiene que ocurrir eso. Tiene que pasar lo contrario. Tenemos que empezar a disminuir y rescatar a esos niños que están con la anemia actualmente para que el año ya de repente lleguemos a un 40 o menos de repente. Brevísima pausa publicitaria institucional del programa. La primera. Volvemos. No te muevas. Ya volvemos en el informativo Plataforma Digital Confiriciaco. Si quieres que tu bebé crezca sano, fuerte, inteligente y feliz hasta los 6 meses, debes alimentarlo exclusivamente con tu leche materna. Además, para combatir la anemia, complementa su alimentación con el sulfato y gotas a partir de los 4 meses de nacido, los cuales puedes recibirlos de manera gratuita en los establecimientos de salud más cercanos a tu casa. Recuerda que el personal médico podrá indicarte qué cantidad de gotas es la adecuada de acuerdo al peso de tu bebé. Juntos, pongamos punche en la lucha contra la anemia. Es un mensaje del Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Distrital de Cumpiriciato. Unidos, construyendo nuestro desarrollo. No más abusos ni desamparos. La Oficina de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente del Distrito de Cumpiriciato brinda atención en asesoramiento legal, atención de conciliaciones extrajudiciales en temas de alimentos, tenencia y régimen de visitas, elaboración de normas de comportamiento, reconocimiento voluntario de paternidad y filiación extrajudicial, atención psicológica a niños, niñas, adolescentes y población en general, terapia de pareja, capacitación a instituciones educativas y población en general. No calles más, luchemos juntos por los derechos del niño, niña y adolescente. Recuerda que la de MUNA atiende de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Estamos ubicados en calle Las Begonias, sin número, ex-sonal que paseato. Estamos a tu servicio. Municipalidad Distrital de Cumpiriciato, unidos construyendo nuestro desarrollo. Profesor Martín Guamanluque, alcalde. Porque tu seguridad en Cumpiriciato es nuestra principal preocupación. Somos el equipo humano que trabaja las 24 horas del día. Seguridad Ciudadana. Seguridad Ciudadana. Eficiencia a su servicio. Ante cualquier emergencia, comuníquese a nuestra central de operaciones. Al 969-006024, 935-069160. O también a la División Policial Cumpiriciato, 964-76-8462. Centro de Salud Quepasciato, 988-19-1654. U Hospital de Quillabamba, 084-281282. Ten en cuenta que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Cuenta siempre con nosotros. La seguridad favorece la calidad de vida de las personas y de su entorno. Te lo recuerda. Seguridad Ciudadana, de la Municipalidad Distrital de Cumpiriciato. Unidos, construyendo nuestro desarrollo. Continuamos en Plataforma Digital Cumpiriciato. Bien, para continuar también con el informativo, Cumpiriciato Plataforma Digital, recordarles a cada uno de ustedes que otro de los programas sociales también que inicia en este 2024 es el programa Vaso de Leche. Este programa importante que atiende a madres gestantes, atiende a también nuestros niños, que son la prioridad en este caso de lo que es también los trabajos que se tienen que dar a través del programa Vaso de Leche. Son más de 500 beneficiarios en el distrito, 30 comités debidamente organizados, quienes en esta primera reunión del programa Vaso de Leche han ratificado la dotación, los productos que se van a entregar en este presente año y que sean fortificados, que sean fortificados para una adecuada alimentación, un adecuado crecimiento también de nuestros niños, quienes son no solamente el futuro, sino también el presente de un distrito. Y más si se trata de este distrito de reciente creación. Hemos conversado con el bachiller Marco Mejía, quien es el responsable del programa de los programas sociales y también a su vez del programa Vaso de Leche. Y estas han sido sus impresiones. Ayer, en una de las grandes sorpresas, teníamos el año pasado, creo que era 35%, en una de las grandes sorpresas, en un año pasado, en un año pasado, en una de las grandes sorpresas, eso es lo que sirve, que no quiere decir que no estamos trabajando, sino que también es por otros factores. Pues el factor agua es uno de los más importantes, otros factores que teníamos una poca población recenzada, y cada vez estamos aumentando, y la población que son de las comunidades de aquí es básicamente establecer un proceso de adecuado nutrición y nutritivo en los partidos. Eso pienso que ha sido, imagino que ahora nos vamos a explicar cuál ha sido el motivo de crecimiento de... Bueno, como responsable de los programas sociales, asimismo del programa Vaso de Leche, este día hemos tenido una reunión con el Comité de Administración para llevar adelante el proceso de adquisición de los productos para el presente año 2024. Una elección de productos, el cual pues implica que los niños este año van a ser dotados de una ración alimentaria de los 600 beneficiarios que contamos a nivel de todo el distrito, de los 30 comités que alberga nuestro distrito. Los productos que se van a entregar este año son kiwicha, maíz, cañigua, maca y harinas fortificadas, que también va a estar acompañado con la leche de 400 gramos a más. La población y nuestro distrito de Cumpiruciato es muy extenso y este año siempre con la predisposición que tiene nuestra autoridad, el profesor Martín Guamanlu, que es nuestro alcalde, bueno, ha sido que hemos tenido que intervenir los diferentes sectores que aún no contaban con este programa, que son el sector de Paquichari, que son Santana, que es Aguascalientes, Nueva Esperanza y diferentes otros comités que se han ido sumando y ha hecho pues de que podamos cubrir esos espacios y también podamos atenderles a estos beneficiarios que son los niños de 0 a 6 años. El año pasado nos dotaron de un presupuesto el cual se pudo atender a los 510 beneficiarios, pero este año nos ha aumentado un poco más de presupuesto que es 221 mil nuevos soles, el cual pues está teniéndose que ampliar más los beneficiarios del programa Vaso de Leche. Es por ello que se ha tenido que hacer todo el trabajo posible en todos los sectores para poder atender a dichos beneficiarios. Perfecto, hemos llegado a la parte final de esta edición de Cumpirusiato Plataforma Digital. Recordarles a cada uno de ustedes que nos pueden seguir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Municipalidad de Cumpirusiato y la página web oficial www.municumpirusiato.gov.pe Darles a conocer que en esta semana también el alcalde va a cumplir una agenda con las demás autoridades de la provincia de la Convención, hablamos de la Mancomunidad Municipal Amazónica de la Convención, quienes van a dirigirse hacia la capital de nuestro país para tener reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para ver temas acerca de los recortes presupuestales que se están dando a este inicio de año y que están afectando el normal desenvolvimiento de las entidades municipales. No solamente eso, sino también ver la carretera que va a ser asfaltada desde el BRAEN hacia la Convención y otros puntos de vital importancia. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias!